Hey que tal mis de comiqueros, soy Dicotapia y esto es NerdWord, vayamos con nuestras compras comiqueras Y bueno en el video de hoy te voy a presentar los títulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista Quiero agradecer a mis amigos de Comicomanía porque este día no solamente estuvimos viendo los cómics que ya llegaron a tienda Sino también estuvimos jugando juegos de mesa que en lo personal estuvo increíble la experiencia Lamentablemente soy de un desastre jugando Spartacus, me aniquilaron una y otra vez Pero en fin, vayamos con nuestros cómics Iniciamos con Editorial DC y el primer cómic que te voy a presentar es Harley Quinn, especial de Navidad Bueno lo he dicho una y otra vez, Harley Quinn en cómic, no me gusta esta versión de verdad, no me gusta para nada La historia cuenta con tres historias de Navidad, cada una tiene un estilo totalmente distinto al anterior La primera me gustó un poco, tiene este toque también humano que presenta por momentos Harley Quinn Recordemos que a ella le gustan mucho los animales entonces se preocupa por ellos, me gustó la historia, fue muy divertida Los dibujos son un poco pesados en algún momento La segunda historia, ay tiene estas cosas muy bizarras, se está vomitando De verdad, no me gusta ese aspecto de Harley Quinn en esta versión La segunda historia es un poco más bizarra todavía El dibujo es, no sé cómo describir este tipo de dibujo, se me hace muy acuarelado Pero está interesante, divertida esta versión de Harley Quinn Y ya la última historia, me encantó Tiene este toque de la serie de televisión de Batman Me recuerda mucho a los orígenes del personaje Y esta sí, de verdad, me gustó mucho, es divertida Vale la pena, sí, es un cómic nada más de temporada navideño Por eso está con número uno Así es que te recomiendo que lo leas si quieres pasar una divertida Navidad Y bueno, el siguiente cómic que te voy a presentar es Suicide Squad La portada no me gustó del todo La historia no es tan buena, no sé por qué no las están mandando En serio, la segunda historia, nos presentan dos historias, recordemos Es un poco más entretenida Pero siento que le falta un poco a este Escuadrón Suicida La combinación es demasiado bizarra Por un lado tenemos a Harley Quinn, a Flash Reverse A Deadshot, a Manta Siento que no eligieron a lo mejor del Escuadrón Suicida Les faltó un poco La historia ha continuado, nos quedamos en el número anterior Los han raptado Pero no convence en lo personal A mí no me está gustando El dibujo sí es bueno No es lo mejor que he visto Pero es lo que tenemos Además nos están presentando por fin a Superman Red Zone Y de este lado tenemos estreno Tenemos el semanal Harley Quinn Y vi fantástica la historia De verdad un buen semanal Creo que continuaron con lo que vimos en el semanal pasado de Man of Steel Este nos presenta a Harley Quinn Vamos a hablar más acerca en un futuro video Así es que te lo recomiendo en serio Vale la pena Y por aquí tenemos a que todo el mundo estaba esperando Nada más y nada menos que Justice League Increíble De verdad Tienes que leer el especial Para entender mejor la historia Tenía razones Weger número 4 Está increíble Incluye un fantástico póster Para completar la colección Muy bueno El cómic me gustó muchísimo El desenlace es fabuloso Ya por fin va a terminar la Dark Sideward Así es que tienes que tener todo este evento Antes de que termine New 52 Vale la pena Y por acá atrás tenemos Flash Que de verdad este si lo quiero comprar De Smash Y bueno esto ha sido Editorial DC Y bueno es el turno de Editorial Marvel Y voy a comenzar con Spider Woman De verdad La portada no me gusta Me gustaron otras Pero esta no me gusta La historia es buena aquí Ya aquí me está gustando El dibujo tiene mejor calidad Que en otros En números anteriores Perdón Pero todo este mini evento Que le organizaron a Spider Woman No vale la pena Ni nada De en serio Siento que es vuelta tras vuelta Y no llega a nada Es simplemente Números individuales Que decidieron juntar Para crear un supuesto mini evento No me convence el dibujo Te digo ya es mejor Lo que si me gustó Es esto La portada del siguiente Número fantástico Cuantas veces hemos visto esto En distintas versiones De Spider Man Y obviamente Spider Woman tenía que tener la suya Eso no me gustó Pero es muy emotiva El dibujo ya es mejor Como te lo comento Pero el evento No lo vale Y aquí termina al parecer De este lado Tengo Avengers Número 10 Fantástica La portada No me cansaré de decirlo Portada increíble El dibujo interno No es tan bueno Tiene este Si tiene sus detalles Tiene pequeños detalles Que en mi personal No me gustaron De todo La historia continua Donde nos quedamos Tiene dos partes Una donde estamos Con Un pequeño apartado De Lo que está ocurriendo Con la nueva Wasp Y la antigua Wasp Lo demás Es la historia En la que nos quedamos En el número anterior Perdón Los Vengadores Tienen que rescatar A Miles Morales Que se quedó atrapado En esta dimensión extraña Así es que ellos Van en busca de él Y hay algo que me gustó Un buen guiño Es esta parte de aquí Posiblemente Llegas a creer Que Star es digno De portar El martirio de Thor Pero no Realmente Thor lo lanza Y él lo atrapa Pero me encantó Este guiño Si lo ves así A primera vista Te dejas llevar Por la imaginación Por aquí tengo Un increíble cómic Doctor Strange La portada está Fantástica Me ha encantado El trabajo Que han hecho Con las portadas Creo que desde La nueve A la uno Tengo cinco favoritas Que están increíbles La anterior fue fabulosa Esta está muy buena El dibujo es increíble Continuamos con La casa De los magos De la hechicería De la magia Esta es la parte tres Muy increíble El dibujo está Fabuloso Vale la pena No es del todo Fantástica Pero está interesante Muy buena Y de este lado Tenemos Guardianes de la galaxia La portada No es de las mejores Debemos de admitirlo Ha tenido Otras fantásticas Los dibujos Son regulares Continuamos Con la historia De la casa De los guardianes De la galaxia Ya no son superhéroes Tenemos aquí La incorporación De agente Veno Aparte tiene su historia En solitario Y está increíble Espero que ya Por fin Puedan incursionar En La Civil War Y para dejarnos Con ese sabor Tenemos esto Increíble Vale muchísimo La pena Por esto Podría ser un Tallín De Civil War 2 Si Si podría ser No tiene que tener Necesariamente Aquí el Double Civil War Pero te da las pistas De lo que viene Así es que Vale la pena tenerlo Si Si quieres tener Un poco más De lo que es El evento Civil War 2 Bueno Aquí tengo Spider-Man Deadpool La portada No me gustó De todo Ha tenido mejores Lo he dicho En más de otra ocasión El cómic Este si De verdad No me gustó Le perdí El interés Creo que Desde el número anterior Sentí que ya Estaba perdiendo La magia Por Spider-Man Y Deadpool Son Increíbles personajes Ya admití que Deadpool Me está gustando En su serie En solitario Pero aquí Si siento que Abusaron demasiado De los chistes Abusaron demasiado De El juego De la cuarta Pared con el personaje Siento que aquí De verdad Perdí La magia Al cómic En este número Y aquí tengo El semanal Good Up War Número 4 La portada Fantástica Ha tenido Buenas portadas La historia Siento que Este tagging No está aportando Absolutamente Nada A la trama En verdad Me duele Siento que Hércules Tiene aparte Su historia En solitario Y ve Casi Te reojo La civil Golte Se hace Ellos tienen problemas Y nosotros Tenemos los nuestros Siento de verdad Que es algo Totalmente ajeno A la trama Principal Espero que En algún momento Mejore O nos traiga Algo mejor Y el siguiente Será un choice Sides Y bueno Esto ha sido De Marvel Y bueno Esos son los cómics Que ya puedes encontrar En los puestos De revista Déjame en la caja De comentarios Que serie Estás siguiendo Tu semanalmente Mensualmente También quiero agradecer A mis amigos De Comicomanía Que me siguen guardando Algunos títulos Que voy encontrando Que quiero comprar Y que se los voy a presentar En futuros videos También agradezco Porque de verdad Fue un día Increíble Jugando Juegos de mesa También agradezco A mis amigos De Dados y Magos Que tenemos ahí Un tipo de Convenio Entre Comicomanía Dados y Magos Para fusionar La mezcla de cómics Y juegos de mesa Está Fantástico Y los invito A que visiten Estas dos Increíbles tiendas Y bueno Antes de irnos Quiero mandarles saludos A mis D-Comiqueros Que me siguen En Twitter Miguel Ángel Olvera J. Daniel Ruiz Jodí Que parió Edomex Jacinto Jaimes Alondra Peralta Adrián Gustavo Además A Manila Y a Roque Que de verdad Nos las pasamos Increíble Jugando el día de hoy Nos vemos La próxima Y lo más importante Recuerda Suscríbete Dale like Compártenos Nos vemos en el siguiente Comic Comic ¡Gracias!